Así es como se hacen los mejores malvaviscos. Ponlo en un sitio muy pequeño y asegúrate de que está muy caliente. No lo dejes demasiado tiempo. Prueba un poco. ¿Es necesario? Sí, está muy bueno. Es verdad que está bueno. ¿Qué les pasa? Seguramente Sally habrá entrado en casa. Oye, na, kilómetros. Sally es nuestra au pair. Tiene hipermovilidad en los pulgares. ¿Qué pasa? Me voy a casa. Se está nevando. Coged las cosas. Nos vamos. Piper, vamos. Nos vamos ya.